saludos mi gente un pequeño vídeo ayer domingo pasaron dos cosas el sábado en la madrugada como las tres y media de la mañana se salió el tubo este ese tubo de chorro fuerte se salió porque yo no pego nada se salió y se vació el tanque y en las tres y media mañana que mi papá vive en esa casa pues tuvo que venir por el alboroto de la bomba y desconectarla ahora y mito está corriendo con agua sola sin ajustar el ph y nutrientes desde el domingo en la mañana son las 9 con la hoy el lunes temprano vamos a bregar con el tanque ahora nutrientes y ph llenar los de arriba para que entonces las plantas pueden seguir alimentándose y domingo cuando se fue la luz no se afectaron pero está así la luz se fue como en dos horas y las matas no resistieron se quemaron se quemaron se deshidrataron demasiado no se pudieron recuperar y se perdió el cultivo de la mesa pero lo hay en otras épocas en por ejemplo en noviembre para adelante como hasta marzo la luz se puede ir dos horas y las plantas no se afectan pero con estos calor y este sol la planta si no si no consume agua se va se muere esto lamentablemente hay que descartarlo ya que no no se va a dar nada quería informarles en el acuapónico eso no pasa como el acuapónico tiene agua siempre pues las matas no sufrieron ni nada pero los semilleros se perdieron este también se perdió pero nada eso es parte del juego yo quería que lo vieran y lo supieran yo no he verificado los peces la verifica los peces no van a subir ya comieron y están allá abajo no hay ninguno flotando es bueno pues están bien el semillero se quemó seguimos eso es parte del juego tengo que comprar unas baterías para que esto no vuelva a pasar